El 11 de junio nos acompaña Iliana Rodríguez Antibáñez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campos, Ciudad de México. Ili, ¿cómo estás? Bienvenida. Lo espero. ¿Qué tal, Lola? Buenas tardes a todos. Vemos que esta reunión podría unirse el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. ¿Qué pasaría si hay? ¿Qué pasaría si no hay reunión? Bueno, el riesgo es importante no solo geopolíticamente por la región y por supuesto por el lado humano, que es el no encuentro entre familias, entre las dos Coreas, tratando de mitigar la separación que estas han vivido ya por décadas. Pero lo más importante es el constante riesgo del uso de armas nucleares. En el pasado hemos visto a Corea del Norte haciendo pruebas de misiles nucleares con un alcance relevante que todavía no sabemos efectivamente hasta qué territorio podrían llegar, pero finalmente las pruebas se están haciendo y esto es una amenaza constante a la paz. La reunión que se supone tendrá lugar el 12 de junio en Singapur tiene la intención precisamente de llegar a un acuerdo para que Corea del Norte deponga o desista de la producción de armas nucleares, entregue los arsenales que tiene, a cambio de que Estados Unidos y otras naciones quiten las sanciones que tienen actualmente en contra de Corea del Norte y que tiene asfixiado a este régimen, del cual por supuesto se sabe poco. Su relación geopolítica básicamente se centra en su relación con Rusia y su relación con China, que puede llegar a ser el mediador en esta posible reunión. De ahí en fuera hay una gran secrecía respecto a la situación que vive hoy por Corea del Norte, pero lo que sí se sabe es que el flujo migratorio hacia territorio chino denota la hambruna que se está viviendo al interior del territorio de Corea del Norte. La intención de la reunión entre los mandatarios de ambas Coreas resulta en principio positivo para la reunión de las familias que están separadas. Posteriormente y seguramente habrá un encuentro para tratar de incentivar algún tipo de comercio bilateral entre estas y por qué no luego decirlo, también con el propio Estados Unidos. Pero la semana pasada, Lucero y amigos, Trump dijo que ya no asistiría a esta reunión precisamente también por las actitudes que ha tomado Kim Jong-un que está en una posición de creer que la negociación con Estados Unidos parte de un punto de equidad o de igualdad la cual no existe. Estados Unidos hoy por hoy sigue siendo un país hegemónico con gran poderío potencial económico y militar y Corea del Norte solo tiene la amenaza del uso de energía nuclear, que no es cosa menor, pero no tiene más que dar hacia las naciones. Así es que no tiene mucho que negociar y cuando dice quiero que quiten de inmediato las sanciones Kim Jong-un, Estados Unidos dice no, primero tú entregas esto y luego nosotros quitamos sanciones, que esto es lo que no quiere el líder norcoreano, quiere que haya un inmediato retiro de las sanciones que pesan sobre su territorio. Entonces vamos a ver a qué se llegan en las negociaciones el próximo 12 de junio. Hoy día ha viajado ya un alto funcionario de Norcorea, la primera vez desde el año 2000 que se presenta un alto funcionario en territorio estadounidense para tratar de llegar a puntos de acuerdo para que se pueda realizar la reunión en Singapur. Elena, Naciones Unidas manifiesta que mantiene su confianza para que se realice esta reunión entre dos mandatarios de dos países que por más de 70 años han estado en confrontación. Se trata de dos personajes con un carácter muy fuerte. Sí, es correcto. Y ahí también es un poco antagónico que el propio derecho internacional y las organizaciones internacionales con anterioridad no hayan podido incidir para tratar de mantener a Corea del Norte en lo que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del que salió Corea del Norte y que se pretende que ahora regrese aunque sea de manera provisional bajo este contexto. ¿Qué se puede esperar? La verdad se espera que haya un equipo muy sólido en las negociaciones que sirvan de interlocutores que puedan aclimatar y que puedan distender el clima de hostilidad que hoy viven ambas naciones porque si solamente quedan como negociadores tet a tet o frente a frente estos dos personajes sin duda que no va a haber nada positivo. Entonces tendrá que ser una negociación que esté muy ceñida, acuerdos muy específicos donde ninguno de los dos líderes salga de esa negociación para evitar incurrir en enfrentamientos de carácter personal y obviamente estas personalidades tan excéntricas y polémicas. Y le entero a hacer una pregunta muy básica como si estuviéramos en el TEC de Mundo Rey. En mi clase de Internacional Público. Perfecto, una alumna. Nos estamos enfocando en estos países, lo mencionaste, es un tema muy de zona, pero más allá de eso, países como México, ¿qué nos beneficia en que se realice esta esperada reunión y todo salga favorablemente? En impedir una guerra. Una guerra que no solamente sea de carácter militar, sino incluso comercial, entre los países que hoy día ayudan a Corea del Norte como son Rusia y China. Es decir, todo está conectado, no solamente militar, sino económicamente hablando. Si hay movilizaciones de tropas estadounidenses a esa región, se incentiva la industria militar y se descuidan otros segmentos. Y en esos segmentos de comercio bilateral entraría México. Se elevan aranceles, se carecen bienes y una serie de situaciones para tratar de satisfacer lo que se requiere de recursos para tratar de contener una guerra en aquel lado del hemisferio asiático. Entonces, sí es importante que se mantenga el tono de pacificación en la zona para evitar la alteración de todo lo que tiene que ver con precios, precios de acero, precios de petróleo, precios de muchísimos insumos que se requieren ante el conato de una guerra en aquel lado. Lili, muchísimas gracias. Mi profesora favorita. Gracias. Te vemos en los próximos días. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.